buenas tardes chicas estoy derritiendo me dios mío 40 grados hace estamos en alerta de calor horrible y usted dirá y dónde va la loca esta hora en las 6 10 he quedado con los chicos abran y ramón porque la inauguración del teddy de aquí de camino de coin bueno es el único que hay y lo han puesto como más mejor lo han puesto un poquito más ordenado que estaba todo por los suelos han hecho como más espacio un poquito más grande o no seguir la inauguración entonces digo me avisaron los chicos y digo vale pues yo voy porque quiero mirar qué la aceitera que la he tirado se ve se salía el aceite a ver si encuentro una aceitera en el teddy ya me han dicho el truquillo de las que tengo que comprar así que a ver y por bichear un poquito a ver lo que es lo que han puesto y eso es horrible tengo unos nervios porque mañana estoy viendo aquí unas maletas que hay alguien con una manera nos vamos al concierto de los amigos qué ganas tengo de envío qué nerviosa no me lo creo yo hasta que no vea que esté allí en el sitio donde el concierto es que no me lo creo no me lo creo así que tengo muchísimas ganas y qué más es un fin de semana nos vamos mañana sábado y volvemos ver domingo y que iba a decir y a la siguiente semana nos vamos cuatro días hasta ahora de los atunes que ya hemos ido variados varios años pero ya hace pues tres años que no vamos pero tenéis un blog en el canal de allí de estar a de los atunes nos vamos de camping porque está todo por las nubes coge un hotel sale un ojo de la cara bueno os voy a dejar que estoy llegando y y y y y y voy a ver lo de los aceites mira chicas con quien estoy mira que me he encontrado para limar las uñas la primera vez que he visto yo tan chico un dientito de ajo para las uñas bueno no puede coger es una cucada bueno chicas pues ya estoy en casita bueno enseño las cosillas que compras como dije he vuelto a comprar otra aceitera que me han dicho muchas de vosotras que las que tienen el de este cuando incluso mi compi y amiga caru camoa del canal caru como a carne me dijo que la suya de estas y que tiene el pito rito este bueno a ver qué tal a ver qué tal está yo diré ya cuando la lave y eso bien la voy a meter en la vajilla para que me lo lave mejor por dentro bueno me he cogido también otras gafas de esta mirar que mona no me digáis que el posturio para la playa por favor que monada por un euro dos esponjitas de estas para dejarlas aquí porque ahora cuando vayamos a las de los atunes nos vamos a llevar las que tenemos y ya cuando vengamos pues ya tenemos hecho para estrenar a un de esto un ambientado esto que se pone se queda adhesivo a la pared o donde lo quieras poner y con el recambio así que me a lo que pasa que claro luego el recambio hay que seguir comprando lo en el teddy porque luego ya los demás de otras tiendas creo que no le valdrá o no sé decirme vosotras si es lo de si los de otras tiendas valen o no y he cogido el olor océano y un paquetillo de cuchara por sí para la playa o para lo que haga falta de estar de usar y tirar bueno yo voy a enseñar lo que me regaló la suerte el otro día bien porque claro y vamos por la calle andando y no y no lo enseñe muy bien para que le cojáis captura es el serum este de un mes de vitamina de vitamina c5 por ciento tiene de vitamina c mirar como en la caja para que si queréis coge captura así que lo probaré a ver qué tal a mirar cómo viene súper bien de cristal un tarro bastante grandecito de 30 y habrá que probarlo a ver qué tal bueno y lo que me compró ella también que me regaló de ese el magic filtro este del blog buster que tiene como un poquito de blog que la llevo puesta hoy bueno aparte que tengo calor pero no estoy sudando en la cara lo que llevo es esto chicas ni me he puesto la bebe cream de ciaja ni nada de nada de mirar que esto no deja más bonito no sé si me veis tiempo que la luz mirar qué piel más que se nota jugosita la piel bueno y esto de aquí es él el colorete que os enseñé de ese pero bueno como base me he puesto mi crema y mirar esto no cubre pero mirar cómo deja la piel de jugosita me parece súper chulo de verdad estoy encantada vamos que es que esto lo que me lleva ni la base ni nada porque después de venir a la playa te pones esto y luego de colorete este el que os enseñé el otro día que también de ese mirar es como tipo bronceado y es lo que llegó también y queda súper mono además de lo puedes poner como sombra también que me lo he puesto yo y también como sobre mirar qué mono queda ideal para viajes multiuso para colorete vasona incluso para los labios y todo súper bien bueno pues estas dos cositas son lo que me regaló la suegre y luego como nos pasamos por droni y había tenido que comprar factor solar para protección solar para la playa pues me traje que se compraba la misma marca nivea de lial no me acuerdo qué marca más y la de crán pues cogiendo dos de la misma marca en la segunda unidad de salir 50 por ciento así que me traje la protección de 50 del cuerpo y me traje también el aster zoom así que te cobra el más caro y el segundo producto más barato la mitad de precio sin que genial y también me traje el body mil este porque el último que compré de allí de la marca de ello de droni va a la hoguera total en el primer uso que oro que pescado dios mío yo hablaré de otro día y me traído este deudermin la crema corporal fuerte que lleva con urea y ácido y alurónico así que genial y esto no me acuerdo cuando salía tres euros y pico que digo bueno una marca bueno eudermin así que eso bueno me voy a meter la ducha porque estoy chorreando no lo siguiente y ya prepara cuatro cosillas que me queda de la bolsita de aseo porque el bolso estábamos fin de semana nada más que mañana media pone para el concierto que ya lo veréis ya lo enseñaré un vestido negro mi sandalita y cómoda porque para pegar pingos allí dentro así que nos vemos mañana buenos días chicas y chicos bueno pues con esta cara de dormida porque es que solamente me he echado me lavo la cara me he puesto como si ahí no me sale ahora estoy dormida estoy espesita estoy espesita el spray este tónico para que refrescarme luego me he puesto mi cremita y mi protección nos vamos a las 7 y 53 para churriana que nos vamos en el coche de eugenio y mónica que nos vamos para allá que nos vamos palmería para roquetas de mar qué tal cari yo dormí y te perdí además he dormido fatal he tenido una pesadilla tremenda y eso fue que anoche me quedé viendo el programa de tele 5 del cotilleo bueno me acostaría a las dos y pico digo voy a tomar una pastilla de melamina de esta de las de hsn que esas son naturales por decir voy a conciliar el sueño de dormir del tirón que eres una pesadilla horrible así que nada pero bueno que nos vamos niña que estoy nerviosita perdía ya por el concierto ya hemos desayunado y ya estamos en roquetas de mar estamos ya en nuestro hotel os voy a enseñar por aquí el baño ya que está súper bien el baño un completito bastante grande el lavabo el plato de ducha grande la verdad que está súper bien y luego por aquí en la entrada está el armario justo esta es la puerta de entrada el armario y ya luego la habitación que son dos camas de matrimonio junta en que no sé si se aprecia en el vídeo pero son dos camas de matrimonio con este frontal del mar qué bonito televisión la parte de aquí con con la neverita la casa fuerte con un escritorio y luego tenemos la terracita con la mesa un tendedero y la avenida principal que va a la playa la verdad que está súper bien y hace una calor tremenda chicas hemos hemos bajado aquí a ver la piscina la verdad que está chulísima es mirad qué bonito bueno chicas y chicos pues estamos aquí en la playa que no hemos venido para ir haciendo tiempo hasta por la tarde ahora iremos a comer algo picar algo y luego iremos a la piscina también del hotel porque la verdad que está muy bien la temperatura del agua de fontirola aquí la verdad que cambia bastante el agua está súper buena está templadita y está súper bien y lo que sigue la entrada del agua un poquito sucia la verdad con muchas algas pero luego está está bien y esta playa es mucho más honda que a la de nosotros vamos a fontirola pero vamos que por lo demás es un día estupendo de playa me he puesto el bikini de los de 6 el amarillo y la verdad que muy bien y nada aquí estamos debajo de la sombrilla porque hace una calor hace flama la madre está calima como yo le llamo calima de calor y no sabemos dónde iremos luego a comer así que ya lo veréis por aquí vamos a ver dónde comemos porque no tenemos referencia de ningún sitio así que la suerte a ver qué tal lo que pillamos bueno chicas y chicos hemos comido súper bien en ese restaurante hemos pedido como habéis visto tapitas y la verdad que buenísima qué buena de verdad qué buenísima súper recomendable el sitio éste y ahora nos hemos venido aquí al hotel a la piscina estamos aquí malamente en mónica aquí está un poquito la sombrita los chicos ahí en remojo yo que el pelo en la piscina no me quiero meter no quiero ir al concierto con el pelo verde favorito escucha que se pone en 0,2 cuando fue hace ya años y yo no tenía este tipo de mecha lo tenía más dorado me metí en el aguapar y se me quedó el pelo como un puro estropajo verde madre mía que tendrá bueno el cloro con la decoración que queda fatal y nos vamos al concierto todavía faltan dos horitas pero le vamos a ir tirando ya porque no sabemos cómo va la organización la entrada nosotros vamos a pista nos vamos a la grada y por lo menos ir con tiempo para el coche dejarlo a ver cómo está aquello bueno voy con el vestido negro de estradivario del año pasado y llevo el bolsito este porque voy a estar sacando móvil metiendo móvil sacando móvil y es mucho más cómodo así que nada me ha puesto el complemento esto de así como si fuera de maca los pendientes collar y os tengo que enseñar que mónica me ha traído estas pulseras de colores que las ha hecho ella me las ha regalado a las 3 y mi cari que va de negro también y bermuda blanca y bermuda blanca bueno es colas de kilómetros y de kilómetros y de kilómetros para entrar y faltan dos horas muy bien muy bien y a o se o o o un y 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 Me queda sorprendida que allí en Fuenjirola las hamacas valen a 10 euros y el parasol otros 10 euros, vamos que te sale la cosita por 30 euros las dos hamacas y el parasol y aquí salen a 5, está súper bien de precio, incluso ir a comer es mucho más barato que allí en Fuenjirola. Y otra cosita que también nos ha sorprendido es que hay agua en las duchas de aquí de las playas, por ejemplo en Fuenjirola pues el tema de la sequía y eso pues no tenemos agua y aquí sí, entonces está genial. Como hemos dejado el coche allí porque queríamos ir andando a ver el puerto, bueno sí, la parte del puerto, pues nos estamos asando porque a la playa donde nos vamos a quedar ahora para bañarnos es la que está enfrente de las patronas del restaurante. Pero hace tanta calor que nos vamos a pegar una ducha, que hay ducha aquí, como he dicho, en la playa y nos vamos a meter una ducha para seguir ahora andando fresquito porque es que esto no hay quien lo aguante. Bueno pues ya nos hemos mojado las duchas y por lo menos vamos andando y vamos fresquito. ¡Ah, qué gloria! ¡Qué bien! ¡Qué alegría de agua! Ya, pero tú sabes que con el cloro de la piscina se ponen los pelos verdes, los pelos... A mí yo fui una vez hace años en el Agua Paz y salí que parecía... Sí, porque hiciste un tratamiento intensivo de cloro. Sí. Pero tú se te ha quedado súper bien de piscina. Te va bien el cloro. Sí, sí, perfecto. Aún así no lo protegemos. Con gorro, con spray, con mascarilla, hay que protegérselo. Si no, sale lerna, lerna. Más tieso que la lerna. La lerna no sé lo que es, pero es como un refrán, ¿no? Más tieso que la lerna. O sea, dejadme en comentarios lo que es la lerna. La verdad que está muy bonita esta parte también. Lo que pasa es que, claro, Roqueta en realidad no la hemos visto. Hemos venido para el concierto y hemos estado en la playa de allí, al lado del hotel, pero no hemos visto lo que es la ciudad, el pueblo de Roqueta. Pero esto también está muy bonito, agua dulce, ¿eh? Con el puerto este aquí detrás. Está muy chulo, ¿eh? O lo que sea, disfrutar. Viajes baratitos. Nosotros somos súper conformistas. Estamos súper agradecidos. Y no hace falta pegarte un viaje e irte al fin del mundo. Que en cualquier sitio, ¿verdad? Con alegría se lleva todo. Genial. Y agradecida. Siempre agradecida. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos llegado a Las Patronas. ¡Qué bonito el sitio, por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito el sitio, por favor! ¿Qué hemos comido hoy? ¡Mira cómo vamos! ¡Vamos de lado a lado! ¡De lado a lado! ¡Súper recomendable el sitio! ¡Buenísimo! ¿Qué comida mexicana más buena? ¡Qué buena! Bueno, gracias a ellos que lo sabían antes. Recomendación de Eugenio y Mónica. De Eugenio y Mónica. Las Patronas.